Este, hubo, en Tamaulipas hay verdaderos problemas, porque ante la derrota de Cabeza de Vaca, y bueno, ya su inminente salida del próximo septiembre, en las últimas semanas ha venido aprobando una serie de blindajes legales. El más reciente creo que es el más preocupante, porque ha aprobado que la fiscalía, que es autónoma, o sea, que en otras palabras no va a poder ser removida por el nuevo gobernador de Morena, a esta se le sumen prácticamente todos los elementos de seguridad pública, de presupuesto, de investigación, de espionaje, etcétera, etcétera, con lo cual sería un gobierno paralelo allá en Tamaulipas. Es algo súper, súper preocupante, y es que hace unos días se aprobó, después de una sesión maratónica, reformas para crear una megafiscalía de justicia, así le llaman. Esta fiscalía, no, esta megafiscalía va a tener, además de la fiscalía, va a asumir el control de la Unidad de Inteligencia Financiera Económica, o sea, la UIF de Tamaulipas, el Centro de Información Estudios de Tamaulipas, así como el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. También está del frente de los elementos de élite del polémico grupo que se llama los GOPES, que son los que defienden a Cabeza de Vaca y fueron desplegados, ¿no?, antes de que llegara a Hetzk a través de tanquetas. Bueno, esos son los GOPES. Para dar un ejemplo del poder, el que tener el fiscal estará bajo su control el manejo de las más de 5.000 cámaras que instaló la actual administración para la videovigilancia del Estado. También todo el presupuesto, prácticamente todo en materia de seguridad y de infraestructura. También controlará el recién inaugurado C5, que tuvo un costo de 4.000 millones de pesos. O sea, son cosas increíbles e insólitas. Santiago Neto, que es ahorita jefe de la transición, arremetió contra la fiscalía y señaló lo siguiente, es lo más cercano a una dictadura. Y comparó esto como lo que sucedió en Nayarit, cuando Francisco Sandoval salió y dejó a este Beitia, te acuerdas, su fiscal, en una mega fiscalía allá en Nayarit. Y ambos acabaron finalmente en la cárcel, precisamente por ese tipo de complicidad. Y sí, porque sí, es una cosa verdaderamente excesiva, tremenda. Y bueno, el fiscal, pues va a ser otro metapoder en Tamaulipas, porque evidentemente ese señor va a responder a Cabeza de Vaca y no a Américo Villarreal. O bueno, cuando menos de manera verdaderamente independiente. Sí, es una reforma que tiene varias vertientes, ¿no? La primera y la inmediata es el blindaje. Al tener control de esta unidad de inteligencia financiera a nivel estatal, pues con esto se frena cualquier investigación en contra del propio Cabeza de Vaca, en contra de sus funcionarios, en contra de sus proveedores, ¿no? Eso es lo que busca Cabeza de Vaca con todo esto. Lo mismo también al tener el control de las áreas de seguridad, porque bueno, si se busca ejecutar alguna orden de aprehensión, pues ¿quién lo va a operar? Pues su fiscal carnal, ¿no? Entonces, pues con esto también ya él se blinda de cualquier persecución física que pudiera realizar. Como les estuvo estas unidades Gópez fueron las que blindaron la casa de gobierno de Tamaulipas cuando se da el desafuero. Se atrincheró con ellos y ahora estarán bajo control de la fiscalía. Ahora, en segundo lugar, también esto lleva a una persecución en contra de Morena, porque ya tendrá al fiscal, el fiscal carnal, que ya ha empujado varias órdenes de aprehensión en contra de morenistas antes y después de las elecciones. Ahora tendrá a la policía que utilizará para perseguir a los morenistas, para detenerlos junto con estas unidades especiales de élite. No, es una verdadera locura lo que está impulsando Cabeza de Vaca, lo que se aprobó el día de ayer. Santiago Nieto lo decía. Oye, imagínense lo que estarían diciendo el PAN a nivel nacional si esto lo hiciera el presidente Obrador. Ya quisiera yo escuchar la opinión de Kenny y de Lili Telles que han cuestionado la estrategia de seguridad. ¿Qué opinan sobre lo que está haciendo el gobernador panista con estas reformas, con estos cambios que está ya haciendo para blindarse y perseguir a Morena? En aquella entidad. Entonces, Santiago adelanta, dicen que obviamente van a ir a la Suprema Corte, van a buscar echar para atrás todo esto, pero es realmente terrible lo que está sucediendo en Tamaulipas. Un caos, ¿no? Esta estrategia de Cabeza de Vaca para blindarse, protegerse a toda costa ante la llegada de la alternancia, ante la llegada de Morena. Y lo increíble es que la Suprema Corte no mueve un solo dedo porque siguen sin avanzar en su eventual desafuero en esta decisión, ¿no? En donde tiene que definirse si lo pueden detener o no. O sea, lo siguen protegiendo los ministros de la Corte. Cariño, este, hace unos minutos, Jorge de la OMS acaba de subir un tuit diciendo lo siguiente, que bueno, salió positivo del COVID. Otro secretario más positivo. La verdad es que, bueno, pues ahorita como vemos está arrasando este COVID, ¿no? En muchos lugares. Este, y bueno, como que los que no se han contagiado se están contagiando. ¿No? Este, pero bueno, la verdad es que por lo pronto hoy también hubo pulso de la salud y señalan que, bueno, a pesar de los efectivamente muy altos contagios, la vez que las hospitalizaciones sí han crecido un poco, pero no mucho, pero los muertos no han crecido tampoco casi nada. De una otra manera está funcionando bien la vacuna. Pero también hoy, este, se dio a, y se confirma que ya, hasta se firmó, el, ahí en la mañanera, el decreto para, bueno, la iniciativa para que se termine con el horario de verano. Y bueno, lo, lo, lo que ha generado mucha polémica es lo que dijo, este, Alcocer, secretario de Salud. Este, Jorge Alcocer, cuando, bueno, su justificación, ya al final de la justificación, y bueno, dijo que vamos a regresar al llamado horario de Dios. Entonces, esto, vaya que ha generado mucha polémica. Vamos a escuchar. El cambio de hora altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra nuestro reloj biológico. Por ello, varias sociedades internacionales del sueño aconsejan un horario sin cambios y recomiendan mantener el horario de invierno de forma permanente, en especial para niños y las personas de edad avanzada, pues el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable que el del verano, mejora el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión. Los adultos necesitamos de tres a siete días para adaptarnos al cambio de hora y la población infantil requiere más tiempo. La falta de sincronización con el medio ambiente altera nuestro orden temporal interno y causa problemas físicos y mentales, como podemos ver en la siguiente. En el sistema nervioso se pueden presentar sonolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria. Aumenta la secreción de jugo gástrico, lo que trae en consecuencia que el apetito disminuya en el día y aumente en la noche. En lo psicoemocional, además la depresión, las ideas suicidas se aumentan en algunas épocas del año y en algunos horarios y latitudes más que en otros. Hay mayor riesgo en quienes requieren de concentración para realizar funciones al iniciar el día, como son pilotos, los escolares, maestros, empleados y ciertos trabajadores. Incluyen, entre otras, fatiga, disminución en el rendimiento escolar y laboral, menor productividad en general y mayor uso de estimulantes. Bueno, ayer no dijo eso, pero al final dijo que hay que regresar al horario de Dios. Y bueno, pues ahí está. A margen de eso, esta polémica, bueno, pues sí, ya se firma la iniciativa que yo supongo que va a pasar, pues, fast track, no necesita López Obrador mayoría calificada para cambiar esta ley, eliminar el horario de verano. Y bueno, pues se acabó una política que, bueno, arrancó ya hace casi 20 años. Sí, sin mayor escándalo, aunque desde un principio de su gobierno, muchos empezaron a pedir que se eliminara el horario de verano. Se le preguntó al presidente incluso a través de Arturo Pavón. Nosotros llevamos también el tema, ¿no? Y él como que con calma dice, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a analizar, ya lo vamos a revisar. Hay que verlo con tranquilidad. Señaló en aquel momento hasta que un día dijo, señores, pues ya, llegó la hora. Vamos a deshacernos del horario de verano. Y ya, pues, hoy firma esta iniciativa que, como dices tú, pues no debe de transitar con mayor complicación. Yo creo que, pues, esto será en el periodo ordinario de sesiones, que ya arrancará en algunas semanas más. Y ya hacia final de año, pues ya no será el cambio de reloj. Entonces, para muchos que están esperando este momento, pues finalmente llega, ¿no? Con estos beneficios que para muchos también fue cuestionable siempre sobre el ahorro de energía. Y, bueno, finalmente ya esto va a quedar atrás, excepto en la frontera, donde se va a mantener esta disposición. Así es, pero bueno, ya se termina y, bueno, es algo bastante, bastante esperado por millones de mexicanos. Todas y todos tenemos derecho a la identidad. Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del Registro Civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas. Secretaría General de Gobierno.